bienvenidos a este vídeo por aquí tenemos el paquete número 8 del periodo 12 mi nombre es jazmín y estoy aquí para presentarte un paquete que he armado para que tú te lo lleves a tu casa si a ti te gusta solo tienes que llamarme y decirme jazmín quiero este paquete el paquete número 8 y con gusto yo lo ordeno para ti para que te llegue a tu casa pero vamos a ver de qué está compuesto qué es lo que tiene este paquete te voy a presentar lo que hay tengo aquí para empezar esta olla de ocho cuartos triple mira quiero que veas el interior el tamaño tiene sus asas en acero inoxidable y también en la parte de arriba para agarrar la tapa también es acero inoxidable el largo que tiene alrededor igual es acero inoxidable entonces es un material muy bueno que no se va a dañar no se va a oxidar no vas a tener ese problema porque te va a durar es completamente duradero también tenemos aquí esta plancha doble para que tú la puedas usar en tu estufa mira nada más esta plancha doble en acero inoxidable de la parte de afuera y revestida por dentro con teflón para que tú puedas cocinar alimentos fácilmente y no se te peguen puedes hacer aquí como su nombre lo dice una plancha doble puedes hacer el doble de lo que tú quieras en una parte puedes cocinar tocino en otra parte puedes cocinar huevitos y pancakes al mismo tiempo tú puedes sacar rapidísimo un desayuno aquí o si tienes a más miembros de la familia bueno puedes cocinar de manera más rápida porque esta tiene un tamaño perfecto ideal para hacer cantidades más grandes igual mira la tapa también el cristal de la tapa de estas ollas es de cristal templado es un material resistente al calor lo que quiere decir que también pueden introducirse en el horno a 375 grados entonces esa es otra de las cosas que tiene esto y la ventaja que hay en estos artículos también tenemos aquí esta plancha también es acero inoxidable de la parte de afuera y por dentro también tiene teflón entonces si quieres cocinar una cantidad más pequeña de alimentos pues se puede hacer aquí a lo mejor algún bistec con algunos vegetales o también si quieres hacer el huevitos después esta es también muy buena o pancakes también es que puedes hacerlos aquí una cantidad más pequeña también es perfecta entonces tenemos la plancha doble y una más pequeña para que las puedas tener ambas el día que quieras cocinar más pues puedes tener esta o una cantidad menor pues está aquí esta otra también tenemos aquí estos moldes que son para el horno son tres es un cuadrado un rectangular y un redondo mira los nada más que bonitos el diseño es que está está tan bonito los puedes usar en el horno porque es un material está diseñado para introducirse ahí pero también los puedes utilizar para servir entonces tienen una doble función de acuerdo a la necesidad que tú tengas en tu cocina también tenemos aquí a no nos puede faltar este polvo que sirve para limpiar los artículos de acero inoxidable le quita las manchas de una manera increíble y vuelve a dejar tus ollas bellas y brillantes es decir como nuevas así que cuando se han puesto este amarillas o se han manchado por algún alimento sencillamente tienes que poner el polvo tallarle y tallarle hasta que le salga brillo también tenemos aquí dos sartenes uno son del son ph cook solution tienen su tapa con esta goma y la asa y el mango también tienen en la parte de aquí este esa goma entonces este es el diseño son dos uno de 10 y uno de 8.5 este no es el sartén te llegarían dos uno de 10 y otro de 8.5 los puse aquí para que tengas una imagen visual de lo que va a llegar que serían dos sartenes pero en realidad sería de esto de este diseño uno de 8 inch y el otro de 8.5 y el otro de 8.5 y el otro de 8.5 y el otro de entonces serían estos dos sartenes los tres moldes la plancha redonda la plancha doble esta olla de 8 cuartos triple line y también quiero decirte que si tú compras este paquete yo te voy a regalar este sartencito de 3 cuartos clásico totalmente gratis para ti por hacerme la compra de este paquete número 8.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 lo hagas haciendo un depósito de 134 y posteriormente hacer 8 pagos semanales de 49.87 díganme si esto no es una belleza una facilidad para tu bolsillo queremos consentir y apapachar a todos aquellos que quieran tener artículos princess house y esta es una de las maneras verdad entonces que esperas anota mi número soy jazmir mi número es 901 281 89 98 márcame y ordena este bello paquete y di que quieres el paquete número 8 si a ti te gusta también me puedes decir si hay algo que tu quisieras cambiar este te puedo mandar las opciones de que es lo que tu pudieras mover si hay algo que a lo mejor no llegara a encajar con lo que tu deseas y pues eso lo podemos hablar y arreglar bueno pues muchas gracias por haber visto este video de principio a fin y también quiero mencionarte que los pagos pues tu los puedes hacer con tu tarjeta si no quieres dar tu tarjeta lo puedes hacer por cash app o por money orden o de walmart a walmart el punto es que tu preguntes como lo puedo hacer no me siento cómodo con esto o lo quiero hacer de otra manera se puede podemos verlo este también comparte este video queremos que llegue a más personas para que también puedan enterarse de que hay este tipo de ofertas y también puedan llevar estos artículos y todos en la cocina sean princess house entonces muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta pronto